Hola que tal cracks sean bienvenidos al canal ecua futbol 11 gente para el día de hoy les presentaré las fechas y los horarios confirmados de esta fecha número 5 que se llevará a cabo este fin de semana bien gente sin más que decir empecemos abriendo la fecha número 5 en el estadio bellavista de la ciudad de ambato se llevará a cabo el partido entre el macará versus el cuadro de mucho cruna este cotejo se jugará este viernes 20 de agosto a las 19 horas en punto el segundo compromiso está pactado para que se juegue en el estadio olímpico de riubamba entre el cuadro del olmedo versus el técnico universitario este partido se jugará este sábado 21 de agosto a las 15 horas en punto seguidamente en el tercer compromiso está para disputarse en el olímpico catahualpa entre el conjunto de universidad católica versus el guayaquil city este partido se disputará este sábado 21 de agosto a las 17 horas con 30 minutos finalizando la jornada del día sábado en el estadio alberto spencer se jugará el partido entre el 9 de octubre versus el mlk este partido se llevará a cabo el sábado 21 de agosto a las 20 horas en punto el fútbol continúa en el quinto compromiso está para que se juegue en el estadio 9 de mayo de machala entre el cuadro de lorense versus el deportivo cuenca este cotejo está pactado para que se juegue el domingo 22 a las 14 horas en punto el sexto compromiso se jugará en el estadio gonzalo pozo ripalda entre el conjunto de la ucas versus el manta fútbol club este partido se desarrollará este domingo 22 de agosto a las 16 horas con 30 minutos finalizando la jornada del día domingo en el estadio jocay de manta se jugará el partido entre el delfín versus el independiente del valle este partido se llevará a cabo este domingo 22 de agosto a las 19 horas en punto cerrando la fecha número 5 en el estadio monumental banco pichincha se llevará a cabo el partido de la fecha entre el barcelona sporting club versus la liga de quinto este partido se disputará este lunes 23 de agosto a las 19 horas en punto y este ha sido el vídeo del calendario de esta fecha número 5 cracks espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal activar la campanita darle like y comentar conmigo hasta la próxima gracias